¿Power qué? ¿Power Ranger? No, concretamente lo que me refiero es la herramienta gratuita que te da Facebook. Power Editor es la herramienta gratuita que te da Facebook con la que tienes que hacer todos tus anuncios. Todos, toditos, tutti, tutti tus anuncios, tienes que hacerlo. Como soy italiano, ¿eh? Y para eso te voy a contar en el siguiente vídeo la mejor forma de sacarle partido a esa herramienta tan fea, pero que te ayuda tanto a hacer tus anuncios en Facebook. Y por eso voy a desaparecer en breves segundos, concretamente en 1, 2 y 3. Vamos a hacer la campaña en Power Editor. Te voy a contar ahora mismo todo lo que tienes que saber sobre Power Editor para aprovechar al máximo Power Editor. Venga, estoy en el administrador de anuncios. Es muy fácil. Estoy en una cuenta que tengo yo pirata de estas de prueba para los vídeos de YouTube. Entonces estamos aquí en el administrador de anuncios. Es muy fácil para llegar a Power Editor. Power Editor. Aquí está Power Editor. Carga Power Editor. Y cuando cargue Power Editor, pues nos ponemos a trabajar. Es una herramienta gratuita que te da Facebook para hacer tus anuncios. ¿Cómo aprovecharla al máximo? ¿Vale? Vamos a hacer una primera cosa que es, vamos a crear una campaña. Vale. Crear campaña. Entonces te aparecerá este... En la primera vez que lo hagas te aparecerá este diálogo. Normalmente te recomendaré siempre que hagas campaña por conversiones. ¿Vale? Bueno, aquí me da crear cuenta publicitaria porque yo tengo... Esto, como siempre, estoy en pruebas. Así que siempre me va a salir. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Le das aquí guardar como borrador porque así me lo quito ya de en medio. Sí, guardar como borrador porque quiero hacer una campaña a tope de Power. Así que te va a salir nuevamente así. Pero venga, vamos a hacer la campaña. Crear campaña. Vale. Conversiones. Y entonces a ti quieres conversiones. Crear cuenta publicitaria porque me vuelve a pasar lo mismo. Le das a continuar. ¿Vale? Conversión. Le eliges la conversión. Por ejemplo, esta misma, que es una conversión de prueba. Le pones un público personalizado y le pones toda la información que quieras y ya está. Y ya haces la campaña como te viene aquí, como seguramente la has hecho siempre. ¿Cómo aprovechar al máximo los poderes de Power Editor? Pues los poderes de Power Editor lo puedes aprovechar al máximo si le das a algún tipo de... Pues principalmente lo que te permite es que aquí, cuando haces los anuncios, te deja este botón que pone duplicar. Con este botón de duplicar, pues tú vas a poder duplicar un montón de anuncios. Por ejemplo, aquí. Vamos a meterlo aquí. Le voy a dar a continuar. Entonces creas tu anuncio. Que sea esto. Le voy a continuar. ¿Vale? Normalmente me va a salir error aquí porque estamos... Como estoy en una cuenta de prueba, pues me va a dar error. Voy a poner de... Para que no me dé error, voy a poner la URL. ¿Dónde estás? Título, descripción. URL. Voy a poner justo aquí. Voy a poner la mía. ¿Vale? La de cómo ganar seguidores. Y así no me va a dar problema para hacer esta prueba. Power Editor. ¿Por qué te recomiendo usar Power Editor y no usar el administrador de anuncios? Pues uno, porque te permite trabajar de una manera bastante, bastante, bastante más intuitiva que lo puedes hacer el administrador de anuncios. Aunque sea una herramienta muy fea. Pero te permite. Por ejemplo, tú piensa que yo he hecho este anuncio. Si yo quiero hacer un montón de anuncios, que es una de las cosas que habéis visto y yo siempre recomiendo. Tienes este botón que se llama duplicar. Le das aquí a duplicar y haces un montón de anuncios dentro de este conjunto de anuncios. Que es una de las cosas que yo siempre recomendaré. Entonces, tienes este anuncio, le das aquí a duplicar y le das a... Pues bueno, le das a las veces que sea. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, 15 veces. Le das a 15, le das a crear. Entonces Power Editor lo que hace es que está creando 15 anuncios parecidos al primero que hemos hecho. Pero me dirás, hostia, si todos los anuncios son iguales, vaya mierda, ¿no? No. La idea es que todos los anuncios sean iguales, por ejemplo, en el texto. Que todos tengan el mismo texto. Pero que, por ejemplo, todos tengan diferente foto. ¿Vale? Entonces es muy sencillo. Seleccionas todos de esta forma. Por ejemplo, ahora mismo. Haciendo esta selección de todo, ¿vale? Si tú le das aquí a editar, tú lo que harías sería editar todos estos anuncios y editar las cosas que tienen comunes. Por ejemplo, ¿qué tienen común? Pues tienen común el texto. Esto, en este caso, pues da error todos lados, pero tiene en común el texto y lo que no tiene en común son las fotos. Entonces pones el mismo texto para todos, ¿vale? En el caso de que quieras hacer algún test de prueba de diferentes textos, pues sería distinto. Sería ir probando uno a uno diferentes textos. Yo normalmente lo que hago es hacer este tipo de pruebas para diferentes fotos. Porque después de hacer esto, le das a duplicar, editar, ¿vale? Lo editas aquí porque te va a dejar a ti. Esto como es una prueba, pues te deja menos. Y ya está. Entonces la siguiente historia, pues sería poner fotos a cada uno de estos anuncios. Y entonces ya tendría hecho un montón de anuncios. Así tú, cuando pongas la campaña en el aire, pues todos estos anuncios estarán en el aire. Y con el paso de los días irás viendo que algunos convierten más que otros. Es la forma que tienes de hacer un pedazo, pedazo de test A, B, C, D, todo lo que quieras y saber cuál es el anuncio que mejor te convierte según determinada segmentación. Y es una forma muy, muy, muy fácil de hacer un montón de anuncios y sacar el máximo partido a Power Editor. Ya sabes que este truco no es gratis. Este vídeo sí. Pero si quieres que siga contando este tipo de vídeos, que siga contando estos pequeños trucos para hacer anuncios, como sacar el máximo partido a Power Editor o lo que sea, tienes que darle a like. Si yo veo que no les dais a like, pues veo que no me interesa a lo más mínimo estas cosas, pues pasaré a hacer los vídeos y no voy a estar aquí grabando el vídeo como un loco, ¿vale? Así que ya sabéis, fundamental, darle a like, comparte vídeos y ya sabes. Sígueme en YouTube que estoy como Chema Espejo y en Facebook también me tiene como Chema Espejo. Si queréis que cuente más historias sobre Power Editor, un maravilloso like. Y acordaros de hacer un montón de anuncios, como os acabo de contar, crear un conjunto de anuncios, dentro de ese conjunto de anuncios, soporto 100 millones de anuncios y así os enteraréis de una puñetera vez si realmente las campañas de Facebook que te estáis haciendo realmente convierten y qué foto es la que os convierte más, que ahí está la clave. ¿Sabes cuándo nos vamos a ver? Pues ahora mismo no me está haciendo, pero nos vamos a ver en el vídeo de mañana. Gracias. 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 Gracias.